Te la toco de primera voz 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 Un penal se convirtió en el salvador del delfín Que este sábado tuvo que luchar para dejar los tres puntos en el estadio Jocay El delantero paraguayo Francisco García fue el encargado de poner el único tanto con el que los cetáceos de Ron Congo decretó como penal En el partido estuvo el delantero paraguayo César Espínola Quien será el nuevo delantero de los cetáceos para la segunda etapa sin que la dirigencia lo haya confirmado El jugador manifestó que Francisco García abrió el marcador Y ponía a celebrar a los pocos hinchas cetáceos que estuvieron presentes en el estadio Reales Tamarindos En vivo en directo a punto de comenzar el segundo tiempo del partido aquí en Tuyucua En Cerro Porteño García por Cáceres Libertad sin cambio Vamos a ver el arco de Sanato Están citados por Isaza Martínez para los partidos de la Copa Kirin Va Francisco García para Cerro Porteño Marca Arnaldo Veira García sobre el costado derecho Continúa García Pisa la torta En la marca del piso Ramírez al piso Ahora Figueredo Jugó para García Para Figueredo Centro bajo al área No está nadie Reciaza Garzo Benítez Recuperó Tigre Tigre para García Para Tigre Va César Roja Corre García por derecha Acompaña a Arturo Ramírez Marca el ganso Centro de García Anticipó Ramírez abrió por derecha Para Alfredo Roja Demuestra García Ahí está Francisco García Marcado por Arnaldo Veira La pelota Este zaguero hace mirana Creo que el contacto se produjo fuera del área Aquí Francisco García García avanza Aparece contra Ramírez Con una García Por derecha Alfredo Roja Ya se prepara Nelson Romero Que había ingresado también en el partido de la Figuereda Y él le convirtió el cuarto gol de su equipo García Y cuanto más cargas hagas Más cupones acumuladas Corre García García para Cerro Porteño Piso del área Marca Arnaldo Veira Sigue García Por un canal Que de deportecito De la pasión del fútbol paraguayo Libertad Están peleando Normalmente cuando se dan partidos De altas revoluciones Y se ponen muy nerviosos Sin embargo hoy se lo dio Para Tigre Ramírez Ramírez por derecha Para Francisco García Participó un poquito Va Este guerrilla Juega para Dorites Aunque en este tipo de circunstancias Para ser Este guerrilla Va este guerrilla Juega para García Va García Para nada Es algo que va a poner A trabajar seguramente Muchos jardines Y también A la directiva de Cerro Porque nunca sabe Esta es una situación Muy compleja Porque yo creo que individualmente Muchos jugadores de Cerro Están por debajo de su nivel Entonces parecería ser Que hay que traer Muchos jugadores No solamente Tratar de El niño Francisco García El juvenil García Para entrar Yo pensaba que Ferreira por ejemplo Le podía hacer muy off El a Cerro Porque presiona Y porque además Tiene zancada Y velocidad para la contra A lo mejor Quiere aumentar la pastura Para la cantidad De pelotas Quietas Que seguramente Va a tener Olimpia Y defensivamente Le puede ayudar En la envergadura física De este juvenil delantero En estos momentos Así es Ingresa A casaca 29 Francisco García Ya se retiró Pablo Jiménez Francisco García Por Pablito Jiménez Esa es La variante Valrández Insiste Olimpia Paredes Va a perder contra García Va a la contra De Cerro Porteño Viene García Prefirió frenarse No tenía Me quedo con el gatito Estaba pensando justamente En este momento Entre Marcelo Esquiga arriba Pero Marcelo bajó bastante En el segundo tiempo Me parece que esa posición En el segundo tiempo No le queda tan bien a él Creo que es mejor Jugando como extremo De cualquier manera Era candidato también A ser la figura Pero me parece que El gatito Tuvo tapadas Muy importantes Sobre todo aquí En el primer ataque de respuesta del rival Se produce La igual que lo taparada Que estaban adelantados En el momento de salir del centro Pero García Estaba habilitado Van Pisa Núñez Busca Gómez Va González Sigue el perito González Abrió por izquierda Para García García Baja Para Ñangú Lo va marcando Rodrigo Román Las pelotas Sobre todo derecho Para García Máncarabin Mendoza Ahí está García García por bajo Para Jóbecker Taco En el área Se mete García García Le fibra Tapó Diego Con una pierna Tira Jóbeck A veces se pasa un poco De revoluciones Cuanto está natural Para un chico De tan fuerte Marcarabin Mendoza Va a Ñangú Dejado para Francisco García García Está tocando Mucha firmeza Mucha fuerza Que se la hace sentir Al turco Consigue salvar Una crítica situación Recuperó la pelota García Para Ñangú Hace para Ñangú Velázquez Al borde De la mañana García Entra Lo que seguramente Tenía que haber llegado Que era la cabeza De Pablo Velázquez Apareció Bien aquí Bajo 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 Sigue Bómitter Total Le dio la pelota García Solo Velázquez Va Velázquez Se ha atado Busca la contra Rubén Por derecha Está recibiendo García Alguien Para García Decía Junto A su Ven Con un nombre De Valerio A Romero Salgo Rodríguez Un error De Anthony De Anthony Que rechazó Una pelota Contra un jugador De Olympia Con la cabeza Y allí pronto Volvió el ataque De Olympia Entre dos Nelson No supieron aprovechar El regalo Del rival Arranca González Cotado derecho Para García García Para Jorge García García Enganchó frente a Erner Tocó para Toro Le pegó Tremendo remate Tras el toque Hacia atrás De García El Toracuñe Y en golazo Rubio Ñu Se está Con el tres Su cuarto gol Primero con la camiseta De Rubio Ñu Y el segundo Que le hace a cero Por tres Golaz Zeus Ahora paredes El Danny Cáceres Abriendo por derecha Baja García Se mete García Sigue García Alguien más Cerca de él No trabajar De la misma forma Camacho Le queda una pelota García Pelea García De vuelta para Camacho Camacho para García En un tiro colocado Se pierde Cerca del poste La situación Más neta De Gol De aquí cerquita Si Allí le tocaron Bien la pelota Entre defensa Y Un canal Un poco más tarde Con Euter Agüero Con Robert Sinclair Desde Ciudad del Este Tres peces Se reporta Aquí para García Y va García Se mete García Sigue El pase para Paredes Paredes Dejó para García Ahora Camacho Bartomeu Bartomeu Jugó para García Para Bartomeu Se metió Al Ari Glosa por bajo García Cortola García Muy marcado Glosa García De vuelta Hasta allí Bajó el delantero Para Pá Martínez Le queda Jovenker Le pega Jovenker Paredes Le dio a Acuña Tiene Roberto Acuña Ahora García Muy marcado por Mendoza García logró girar Entregó para Carlos Humberto Esperan García Y Alcaraz Jovenker por Vasco Para García García De vuelta Otro gol Que tiene Llanes De torneo Lo hizo Desde más lejos Hacia reporte De mañana Defensores Allí García Le dieron a Joven No tendrían Este tipo Va García Va García Sí García Por derecha Entregando sobre Bazán Bazán García Para Víctor Manolo Gómez Para García Está en el área Tiró García El chiquiarse Adelanta para García Lindo toque Para Camacho Está el primero De partido Le tira Camacho De chiquiarse Y también de De Oswaldo Coen Un poco con esto Nada menos Que Acuña Y Paredes Posicionalmente Sí señor De la aspería En este caso De Velázquez Y García Esto permite Que el equipo Tenga más al fin Levanta la peleta Abogado García Rodríguez Avanza Mar Gustavo García García Cabeza para Obequer Obequer para Velázquez Me pareció que iba Para atrás de primera No lo hizo Perdió una oportunidad Clara Tengo la Tiró bien García Ahora Velázquez Velázquez para Camacho No sorprende Que Richard Mato Acabe Acaba De marcar Un gol De esta calidad técnica Porque él se fabricó La jugada Él fue llevando Él fue dejando Rivales en el camino Y marcó Un verdadero González García Obequer Velázquez García Lo pide Camacho Sigue García García De Zurda Francisco López García Obequer Ganándole a Cáceres Va Obequer en el centro Para Obequer Obequer para García Van con el centro En el centro En la marca de Richard Mato Alía Maga García 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 Para tener como referencia Que no ha sido todo destacado Velázquez Tocó Bazán Le dieron una pelota a García 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 enganchó Paredes por Vasco Recibe García Gira García Espera Velázquez Pablo Velázquez Francisco Garzota de Obequer Intentó profundizar Reportó en amarilla Le queda García Logró girar Un remate al medio Detiene a Ricochea Oca Bartomeu Por izquierda García Sigue García Espera Pablo Velázquez Obequer Marcó Luis Núñez Pasó la pelota El balón para García Obequer Callición Le pedió un pique Que no estaba en condiciones De hacer una Bajó García Para hacer contacto Con la pelota Entregó Para Bazán Ahora Obequer Tocan para García Recibió Se arrimó al área Le pegó García Al medio del arco A un recorte Obequer interrumpe García Toca Paredes Sale Obequer Adelanta para García García toca Para Faldo Obequer Muy participativo Moviendo los tiros De su equipo Contrando bastante fuerte Cada vez Francisco García Toca la pelota Para Obequer El balón Para Bartomeu Acompañando Bartomeu García 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 Pizó García Se inclina Sobre el costado Entregó Por aquí